Bueno, de los patrocinadores oficiales de este certamen, el Centro Médico Hiperbárico, tenemos a su propietaria, Alessandra, y qué tal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, aquí celebrando el tercer certamen del Jamón, Popi, Ciudad Estepona, y muy contentos, llevamos ya colaborando tres años, porque él empezó en el 2014 y justo nuestro centro se abrió también en el año 2014, o sea que vamos juntos de la mano tres años seguidos. No ha ligado, porque todo es salud, el jamón es de salud, como es tu centro, que vamos a recordarle a todos nuestros telespectadores, que ya muchos me han llamado para decirme que dónde estaba, digo, la avenida de España de Estepona, vamos a recordar un poco vuestro centro, qué es lo que hace y las propiedades que tiene. Bueno, el Centro Médico Hiperbárico de Estepona se dedica a la medicina hiperbárica, que consiste en respirar oxígeno puro a altas presiones, esto lo que consigue es que se regenere todos los tejidos, por lo tanto recuperas tejidos que han sido lesionados, que han sido irradiados o que has tenido una fractura también. Para el tema del over training está funcionando muy bien, porque tenemos muchos jugadores, muchos deportistas de élite, triatletas, que están ya viniendo a nuestro centro y con muy buenos resultados. Bueno, yo lo probé, te tengo que decir que el día que la probé, dormí perfectamente, dormí del tirón sin despertarme en toda la noche y que me hacía falta porque estaba, no sabía yo que iba a ser ese efecto, pero vamos, que estoy segura que fue el oxígeno. Con una sesión, que si llegas a hacerte unas cuatro o cinco, vas a sentirte mucho mejor. Pues sí, es verdad que despertaba casi siempre con la mano dormida y tampoco tuve esa sensación de que estuviese la mano dormida, con lo cual le recomiendo a todo el mundo, es, bueno, la he probado, es fantástica, de verdad. Pues me alegra mucho que te hayas sentado muy bien porque la verdad los beneficios se notan desde la primera sesión como tú lo has notado, porque es una hora entera de oxígeno hiperbárico, respirando. Así es que, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.